Contento y agradecido, primero de las autoridades e instituciones que respaldaron la realización de esta iniciativa, así como también de la respuesta de los distintos clubes que participaron, se mostró el presidente del Club Deportivo San Felipe de Aconcagua, Juan Francisco Serrano, quien calificó de exitoso el primer torneo de natación realizado en la piscina temperada del Estadio Fiscal. A la cita, un total de 167 nadadores acudieron, representando a diversos clubes de la provincia, la región y Santiago. Destacó Serrano que se cumplió el objetivo de instalar a la ciudad de San Felipe como un lugar donde es posible desarrollar competencias de natación de alto nivel. Principalmente por la acogida de la autoridad en primer momento de recibir nuestra inquietud de poder realizar este torneo, y segundo, la respuesta de los clubes que apoyaron esta posibilidad de hacer este torneo aquí en San Felipe. Como ustedes pueden ver, hay una gran participación de nadadores de distintos lugares, y lo que nos está más contento es que cumplimos nuestro objetivo de poder instalar a San Felipe también con una buena plaza de nado. En la oportunidad se dieron cita a nadadores de los clubes tales como Estadio Español, Club Ciudad Deportiva Iván Zamorano, Estadio Israelita, Club Nava, Piscina de Natación Codelco Los Andes, Piscinas de Putaendo, Calle Larga y Santa María, Club Acuayet y Club Academia del San Irán School. Respecto al nivel de los niños y adolescentes que compone la rama de natación del club San Felipe de Aconcagua, Serrano señaló que es bueno, pero advirtió que se trata de una rama que recién está partiendo y que actualmente tiene solo 25 participantes. Nuestro nivel es bastante aceptable, es decir, lo que pasa es que también tenemos un número menor de integrantes en relación a los grupos grandes que fuera. Entonces, en esa relación, por grupo, todavía estamos menos, pero en calidad muy buena. ¿Cuántas integrantes tiene el club? Nuestro club ya tiene 25 nadadores, de los cuales van de 4 a 17 años. El torneo contempló competencias incluso para los más pequeñitos, quienes se mostraron felices de participar en esta iniciativa, pero sobre todo estaban orgullosos de saber nadar. Porque es muy entretenido. ¿Te gusta nadar? Sí. ¿Mucho? ¿Hace cuánto tiempo aprendiste? Desde ahora nomás. ¿Cuándo aprendiste a nadar? Hace un año. ¿Un año? ¿Y te gusta nadar? Sí, pero no de un año, desde los ocho años. ¿Y cuántos años tienes ahora? Nueve. Porque era entretenido y todas ganamos una medalla. Finalmente se destacó la ayuda del consejero regional Iván Reyes, quien apoyó en el financiamiento de este torneo, al respaldar el proyecto denominado Implementación de Estilos y Técnicas de Nado para Niños y Niñas Deportistas, que presentaron al 2% de deportes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. ¡Gracias!